Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero, y dice así Dice En los años 1600, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió Si fue allí, llegaban estos negreros, africanos en cadena, besaban mi tierra, esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Yago, 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 yago Yago, 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 yago